La portada de hoja aparte correspondiente a este jueves 14 de noviembre trae una bocanada de agua fresca. El lago Villa de Alcar, otrora muy contaminado, es ahora un motivo de gran satisfacción para la ciudadanía por cuanto allí viven hoy 350 especies de flores y fauna. Especialistas de la universidad participaron en el proceso de saneamiento de este espejo de agua que es emblemático de Río Cuarto. Mercer a esta labor se ha convertido en el reservorio de biodiversidad más importante de la ciudad después del río. En tanto continúan con su labor los evaluadores de la CONEAU que desde el martes cumplen con una apretada agenda. En página 8 tenemos el encuentro del secretario general de CONADU, Carlos de Feo, con el rector de la universidad, Roberto Rovere. Página 9 nos muestra que el 26 del corriente tendrá lugar en el campus, particularmente en el aula magna de agronomía veterinaria, el sexto encuentro provincial de graduados y organizaciones profesionales que es vehiculizado a través de Secretaría de Extensión y Desarrollo. Y el último de los títulos marca que en tres ceremonias a las 11, a las 14.30 y a las 18, el viernes 22 de noviembre se hará la próxima colación de grado y posgrado de la universidad.